¡Suscríbete! 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 No recuerdo cómo fue Síganme, no sé Morando de locura y esta vez Después descubrí que estoy a prueba de ti Un sueño descuente Si no es fuerte Es que no lo quieres ver Si lloré, ya lo sé Mi palabra ya no existe Desde mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Síganme, no sé Un momento de locura y esta vez Después descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti ¡Muchísimas gracias!